Hay objetivos de largo plazo en conjunto, hay objetivos muy claros y de largo plazo en conjunto y van a destacar que el Secretario de Bioeconomía coincide con la mesa de enlace en la preocupación por este aumento al 15% de los derechos de exportación. No solamente coincide en eso, sino en el concepto de es el peor impuesto para el sector productivo. Bueno, desde la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, vale destacar, lo consideramos que el 80% de las producciones agro-bioindustriales se van a encontrar en mejores condiciones que hasta hace una semana. Ahora bien, hay una preocupación puntual sobre economías regionales y sobre lechería. Y en este punto vale destacar que hay un compromiso del Secretario Fernando Vilela con la mesa de enlace en trabajar en conjunto, en una mesa de trabajo técnica en donde se va a evaluar caso por caso para entender qué es lo que sucede. Justamente con el objetivo de modificar, de crear un mecanismo para modificar en aquel caso que lo amerite una circunstancia particular. Retiro, esto para economías regionales y para lechería. Porque el 80% de las producciones agro-bioindustriales por la brecha cambiaria va a estar mejor, las condiciones serán mejores que hasta hace poquitos días. Los derechos de exportación, aquí tiene un esquema de 33% para el poroto, 31% para el subproducto, 12% para el trigo de maíz. Tenemos también la carne con un 9%, derivado de la inspiración de los 7. Las condiciones que están establecidas al hoy van a permanecer. Todo esto es para elaborar un proyecto de ley en la coyuntura de un plan de estabilización hasta llegar a un plan integral que es lo que va a venir posteriormente cuando el gobierno pueda arribar, tal cual lo ha manifestado, a sus metas fiscales.